Empieza la lectura. En los estudios comparativos de salarios hechos por el Instituto de Investigaciones Económicas en el año 2011 y en el año 2014, a partir de 7 años, que es cuando los salarios universitarios empiezan a estar en el percentil más alto de acuerdo con ese estudio comparativo, consideramos que el porcentaje de anualidad debe ser de un 3%. Teníamos una cuarta escala y decía que a partir del año 30 el porcentaje de anualidad fuese de un 1%. Como ven ustedes, estamos eliminando esa escala, de manera que ese 3% se pueda mantener por toda la vida laboral de la persona trabajadora. Ahí hay una diferencia verdaderamente sustancial. Para las trabajadoras que ingresen a laborar a partir del momento de entrada en vigencia de esta convención colectiva, se les pagará el monto correspondiente a la anualidad en el mes en que cumplan el año de servicio continuo para la institución. Y el porcentaje de anualidad se calculará sobre el salario base. Es decir, ustedes aquí nos señalaban dos cosas. Primero, que no estaban de acuerdo con que la anualidad se calcule sobre el salario base. Cosa que nosotros sostenemos, pero en aras de llegar a un acuerdo simplemente, pues estamos cediendo. Nosotros sostenemos que esa forma de cálculo de la anualidad que nosotros tenemos es una forma de cálculo que incluso pone en riesgo la misma constitucionalidad de la anualidad en la universidad. Y eso es uno de los temas que proponemos que la sala constitucional está analizando esto, que hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que va en esta línea. Y en materia de anualidad va en dos líneas. Va por un lado en la línea de que es un incentivo que no se acaba, que no está sujeto a ninguna evaluación del desempeño. Y en tercer lugar, a su forma de cálculo. Porque lo normal es que en toda institución pública la anualidad se calcule sobre el salario base. Y aquí lo incluimos una serie de elementos que nos llevan a un encarecimiento de casi un 30%, un 29% para ser exactos. De manera que aquí consideramos que estaríamos tratando de evitar esa eventual inconstitucionalidad que se pueda presentar. ¿Cómo? Bueno, a ver, los que ya estamos entonces respetamos el derecho. Pero para los nuevos entonces corregimos el error histórico que se ha cometido. En segundo lugar, nosotros de igual forma, por ser absolutamente inequitativo, señalamos que el adelanto del 50% de la anualidad en el mes de enero no debe darse. No debe darse porque genera beneficios para unos y no beneficios para otros. Y ustedes aquí vienen a defender la igualdad, pero ahí se les soltiene. ¿Qué planteamos entonces? Bueno, que los que ya estamos en el sistema, que sigamos gozando de ese derecho, de que se nos adelante la anualidad del 50% en enero, al margen de que ya han empezado a trabajar en el mes de diciembre. Pero que a los nuevos funcionarios, a las nuevas funcionarias, ese porcentaje de anualidad se le pague cuando debe pagarse. Y cuando debe pagarse es cuando efectivamente cumple un año continuo de elaborar para la institución. Continúo con la lectura. A las personas que hayan elaborado para la institución antes de la entrada en vigencia de esta convención y no se les haya liquidado sus derechos laborales, se les pagará el monto equivalente al porcentaje de anualidad en enero de cada año y la otra no está cuando cumplen el año de servicio. Es decir, todos los que estamos en el sistema tendríamos, continuaríamos con ese derecho. En los casos, en estos casos, la anualidad se calculará multiplicando el porcentaje anteriormente establecido por la suma de los siguientes conceptos, de los siguientes componentes. O sea, retigo hace, escala con consolidado, reconocimiento por elección y pasos académicos según se alcanza. Ahí tenemos entonces dos diferencias sustanciales respecto a la propuesta ordinaria. Cuarto elemento, porque cambiamos. Nosotros planteábamos que el 2% de la anualidad de las personas que viven entre otra institución pública se pagara cuando existe interés institucional. Ustedes planteaban que se le pague a todos. Ok, estamos de acuerdo. Aceptamos lo que ustedes nos plantean. Y la propuesta de la acción es, la universidad reconocerá un 2% de anualidad sobre el salario base, así lo dice la propuesta de ustedes, y así lo dice la actual convención colectiva. Por cada año de servicio continuo en la administración pública, nosotros dijimos que está un máximo de 10, ustedes dijeron que está un máximo de 11, nosotros cedemos, y decimos, está bien, está un máximo de 11. Y siempre y cuando no exista simultaneidad, con el tiempo se le pido a la universidad. Esa es nuestra nueva propuesta. Laura y creo que Carolina también, y no sé si es una otra persona del equipo nuestro, quiere, más bien.